El Señor, la iglesia hoy inicia el tiempo de la Santa Cuaresma y lo inicia con el miércoles de ceniza indicando que ceniza somos polvo pero ese polvo y esa ceniza va camino hacia la resurrección La meditación de hoy la voy a dividir en dos momentos fundamentales El primer momento el mensaje del Santo Padre sobre el tiempo de la Cuaresma El Santo Padre ha iniciado esta Santa Cuaresma con un mensaje enviado al mundo entero con el siguiente lema A través del desierto Dios nos guía a la libertad ¿Qué quiere decir el Santo Padre con este lema? Lo primero que nosotros los cristianos entendemos por desierto Lugar árido Lugar árido Lugar seco Lugar de pasar muchas dificultades Jesucristo fue conducido al desierto Y en el desierto se produce lo que se llaman las tentaciones Y él fue capaz de vencer las tentaciones porque tenía confianza en su Padre Y él era el Hijo de Dios También en nuestra vida hay momentos de desierto de soledad de sufrimiento de abandono espiritual pérdida de la conciencia del pecado la indiferencia frente a la realidad pecaminosa Por eso cada uno de nosotros pasamos por el desierto Pero lo importante dice el Santo Padre Dios nos guía nos conduce Por eso vivir la cuaresma es vivir ese desierto Pero no podemos detenernos en el desierto sino tenemos que avanzar Y así brota la primera idea de esta cuaresma caminar en un desierto en un desierto que no conduce Dios que no guía Dios que nos acompaña Dios en medio del sufrimiento de la vida inclusive de la acechanza de la derrota ahí se encuentra Dios caminando con nosotros y al final cuál es el fruto la libertad y esa libertad nos da a nosotros la capacidad de amar comprender la cuaresma es comprender la cruz ese sufrimiento que padeció Jesucristo pero tenía un gran propósito que era un camino hacia la salvación por eso el desierto de este mundo no lo podemos ver como una frustración como un engaño o como una mentira sino verlo como un camino hacia la santidad caminamos hacia la santidad de Dios en el desierto de nuestra vida si ustedes se preguntan iniciando la santa cuaresma cuál es mi mayor dificultad mi mayor pecado cada cual sabe de qué se debe revisar profundizar en este desierto en este camino que nos conduce hacia la verdadera salvación mirar el desierto pero acompañado de la cruz de esa cruz salvífica de esa cruz redentora no nos vamos a quedar en el desierto no nos vamos a quedar en la cuaresma sino que estos cuarenta días vamos a contemplar ese desierto de soledad de revisarnos interiormente de contemplarnos delante de Dios asumir con seriedad nuestra vida cristiana por eso muchos cristianos han perdido la conciencia del pecado podemos tener sensibilidad podemos promover al ser humano cuando uno pierde la conciencia del pecado ya el horizonte de la fe se está debilitando se está disminuyendo por eso asumir el desierto con esta propuesta del santo padre a través del desierto Dios nos guía a la libertad nosotros no somos esclavo del pecado no somos esclavo del sufrimiento no somos esclavo de nuestros propios errores eso es pasajero si uno lo asume mirando la cruz de Jesucristo por eso la palabra de Dios que es el segundo momento la profecía de Joel nos lo dice claro arrepiéntate del castigo un llamado a la conversión un llamado a un cambio de vida como nosotros o que apellido a través del bautismo llevamos nosotros se llama cristiano lo primero para vivir la santa cuaresma descubrir si somos cristianos si verdaderamente estamos viviendo el cristianismo porque si no comprendemos eso no vamos a entender esta frase del papa a través del desierto Dios Dios nos guía a la libertad no vamos a comprender que quiere decir cambio interior transformación de nuestra vida no vamos a entender la conciencia del pecado no vamos a entender que es el error que es el pecado que es el orgullo que es la prepotencia que es la envidia que es el celo no vamos a entender nada de eso por eso un cambio de actitud de nuestra vida es volver nuestro rostro hacia Jesucristo que nos da la verdadera libertad y por eso hoy dice la primera lectura proclamen un ayuno santo convoquen a la asamblea reúnan a la gente y santifiquen a la comunidad un llamado al pueblo de Dios a la santificación esa era santa cuaresma un llamado al pueblo de Dios que durante estos cuarenta días vamos a vivirlo como un camino en el desierto guiado por Dios que nos da la libertad para vivir la santidad pero para entender eso en profundidad tenemos que entender si somos cristianos si no somos cristianos la cuaresma será sencillamente un tiempo que pasa un reloj que da vuelta o un círculo vicioso en nuestra vida en una palabra vivirla sin sentido la cuaresma se vive con un sentido si asumimos un cambio radicar de nuestra vida no vivir una vida de apariencia una vida de exterioridad sino descubrir la profundidad de la acción de Dios desde la interioridad de nuestra vida ahí está el verdadero desierto y lo vamos a entender en el evangelio de Mateo que hemos escuchado Jesucristo hoy a través del evangelio de Mateo nos ofrece varias orientaciones para vivir la santa cuaresma un llamado a tener cuidado un llamado de alerta de estar atento de estar vigilante dice cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos de lo contrario no tendrán su recompensa celestial indicándonos que nuestra fe no se puede resumir en un concepto antropológico sino que nuestra fe trasciende al concepto humano practicar la justicia para que hablen bien de mí la gente no tiene sentido no tiene razón de ser sino lo tiene que notar Dios y por eso menciona iniciando esta santa cuaresma la palabra justicia dar a cada uno lo que le corresponde y en tu vida tú tienes que dar lo que te corresponde a ti como cristiano partiendo del concepto de la justicia cómo va la justicia de Dios en tu vida qué es lo que define a un cristiano verdadero el amor en tu vida tú estás actuando con amor en tu vida tú estás actuando con entrega por el reino de Dios o vive un cristianismo a media un cristianismo como si fuera una gelatina o un cristianismo fabricado como si viniera en una caja de lata prefabricado de esos alimentos que vienen ya hechos cocinados no podemos vivir la cuaresma de esa manera sino como un camino de perfección un camino en el desierto de sacrificio y aquí menciona para vivir la cuaresma varios elementos en el evangelio de Mateo lo primero que menciona la limosna cuando hagas limosna no mandes a tocar la trompeta ante ti como hacen los hipócritas en las sinagogas en las calles para que lo vean la gente limosna quiere decir desprendimiento despojarse de algo pero que nadie lo tiene que saber solamente lo sabe Dios y esa limosna puede tener un concepto social para ayudar al necesitado cada cual haga su limosna como orienta a la iglesia que es en silencio que no lo sepa nadie porque si va como una trompeta para que este mundo lo sepa ya se queda en la parte antropológica se queda en la parte humana pero no trasciende hacia Dios porque te reconocieron lo humano y el cristianismo trasciende lo humano por eso al inicio le dije para comprender la cuaresma la pregunta que le hice que tú entiendes que es el cristianismo porque el cristianismo no se entiende por la apariencia se entiende por la profundidad y la profundidad comienza con estos gestos sencillos como la limosna tú en cambio cuando hagas limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha así tu limosna quedará en secreto y tu padre que lo ve en lo secreto te recompensará te recompensará la vida silenciosa de Dios que quiere decir la vida silenciosa de Dios que uno en la vida no anda comunicando lo que uno hace por el bien del otro sino que lo hace en silencio en la contemplación el gesto del desprendimiento en la limosna otro elemento fundamental en esta santa cuaresma es la oración y que el consejo principalmente en este año que la iglesia ha dedicado a la oración cuando ore no sea como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas en las esquinas para que lo vean los hombres la fe desde la perspectiva antropológica la fe no se puede mirar así sino que debe trascender dice que vive la fe de esa manera antropológicamente en verdad le digo que han recibido su recompensa que dice Dios sobre la oración cuando vayas a rezar o a orar cuando vayas a orar entre en tu habitación y en el silencio del templo de tu conciencia en el silencio del templo de tu conciencia tú vas a descubrir la verdad de Dios pero la verdad de Dios nunca se descubre con la apariencia de la vida con la apariencia de lo que dicen la gente cuando vaya a orar busca el templo de la conciencia de Dios que se encuentra en el silencio otro elemento el ayuno que se parece a la limosna pero son diferentes limosna es de prenderse de algo para ayudar al próximo ayuno es sacrificarte hacer un sacrificio en la vida ayunar ah que en este tiempo de cuaresma yo como mucho dulce no coma tanto dulce que en este tiempo de cuaresma yo hago compro mucha ropa detente de comprar dice la palabra cuando ayune no ponga la cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan no tiene sentido cuando vaya a ayunar perfúmate la cabeza lávate la cara para que tu ayuno lo note no los hombres sino Dios es un llamado y con esto concluyo no vivir la santa cuaresma en un sentido antropológico sino vivir la santa cuaresma como indica el Papa a través del desierto Dios nos guía a la libertad a través del desierto Dios nos guía a la libertad vamos a vivir esta cuaresma con plena libertad pero caminando hacia la santidad de Dios que así sea amén a la libertad no de Dios